Nunca lo noté, nunca lo noté Y ese sueño que habitaba en mi conciencia Siempre malo terminé, malo terminé Aunque pasen los días en esta vida Sé que nunca cambiaré, nunca cambiaré Solo fumas pa' que pierdas en la luna Y te viajes sin volver, suena bien Sacas y topa el estrés Que todavía no entiendo el mal si solo me hace bien Nunca lo noté, nunca lo noté Y ese sueño que habitaba en mi conciencia Siempre malo terminé, malo terminé Aunque pasen los días en esta vida Sé que nunca cambiaré, nunca cambiaré Solo fumas pa' que pierdas en la luna Y te viajes sin volver, suena bien Sacas y topa el estrés Que todavía no entiendo el mal Si solo me hace bien Y cuando ando volando, todo pasa lento Ya no pienso en nadie, me pongo contento Bien alucinado, la risueña nos tocó Ya llevaba rato sin abordar este avión Un mundo feliz y oscuridad se cubrió Poco a poco, poco a poco mi familia de mí se alejó Tal vez no me entiendan si no me entiendo ni yo Prefiero aquellas nubes burlándome del dolor El tiempo pasa Ando por la ciudad con mis sonrisas falsas No creo que les apure si algo me pasa En mi funeral volveré Llorando porque no me volverán a ver El tiempo pasa Ando por la ciudad con mis sonrisas falsas No creo que les apure si algo me pasa En mi funeral volveré Llorando porque no me volverán a ver Nunca lo noté, nunca lo noté Y ese sueño que habitaba en mi conciencia Siempre mal lo terminé, mal lo terminé Aunque pasen los días en esta vida Así que nunca cambiaré Nunca cambiaré Solo fumas pa' que pierdas en la luna Y te viajes sin volver Suena bien Sacasito pa'l estrés Que todavía no entiendo el mal Si solo me hace bien Nunca lo noté Nunca lo noté Y ese sueño que habitaba en mi conciencia Siempre mal lo terminé Siempre mal lo terminé Mal lo terminé Aunque pasen los días en esta vida Así que nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Un saludo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.